Hola, soy la princesa Corina y me he hecho influencer porque digo, me conocen tanto los españoles que por qué no sacarme un dinerito. Oye, a mí me gusta mucho el dinerito, las cosas como son. Entonces, el primer producto que quiero promocionar es la lejía del blanqueo. El blanqueo es algo que se me da muy bien y que creo que puedo ayudaros a muchos a aprender cómo se hace. Otros productos de limpieza tienen Villa Arriba y Villa Abajo y yo tengo Villa Arejo. Sobre todo lo que hay que tener cuidado es que no salpique. El blanqueo no debe salpicar a los familiares, hay que ir con cuidado. Hay gente que se entusiasma con el blanqueo y se ponen ahí a jugar como niño, entonces no puede ser. Hay que ir con mucho cuidado porque si salpica familia, entonces puede ser un desastre gordo. Pronto os daré más trucos, pero recuerden, el blanqueo es el truco de la corona. Ay, no, perdón, de la corina. Ay, corten, ¿no? Cortamos, ¿no? Auf Wiedersehen.